¿Qué tal? Les quería desear a todos los alumnos que han pasado por esta institución, Enya Torá y el Ushalayim, que ayer llene todos los deseos de su corazón para bien, que tengan un año próspero, que sea saludable, que tengan riqueza, y que puedan encontrar a aquellos que no han encontrado su pareja, su pareja. Un gran abrazo, los quiero mucho. Chau, chau.